Hola a todos, ¿cómo están? Les cuento que hoy estamos en mi cocina ya que les voy a enseñar a hacer estos deliciosos postres de Halloween Busqué muchísimas ideas en Pinterest y estas fueron las que más me llamaron la atención ya que son súper fáciles de hacer y se ven divinos Entonces espero que les guste este video y sigan viendo Voy a comenzar con mi postre favorito que son estos Rice Krispies en forma de calabaza Entonces lo que vas a necesitar es una barra de mantequilla o margarina Y vas a hacer exactamente lo mismo que estoy mostrando en el video Ya que ahorita que pasemos la mezcla al bowl no queremos que se nos pegue Ya cuando hayas terminado con esa parte vas a prender la estufa y tomar una olla mediana Luego vas a poner más o menos la mitad de la barra de mantequilla y una bolsa de marshmallows Y vas a dejarlos ahí para que se derritan Para esto vas a tener que empezar a moverlos, a darles vuelta Esto toma un poquito de tiempo pero es importante que los estés moviendo para que no se peguen a la olla ni se queme nada Ya cuando tengas los marshmallows así vas a tomar tus colorantes Y vas a ponerle dos goticas o más bien chorritos A mí se me fue la mano con eso De colorante rojo y otros dos de colorante amarillo Y empieza a mezclarlo todo muy bien Ya cuando te quede un líquido naranja espeso es porque ya está listo Y luego vas a tomar tus Rice Krispies y los vas a echar en el bowl Yo en este caso utilicé tres pocillos Vas a vertir la mezcla en ese recipiente y mezclar todo muy bien Hasta que todos los Rice Krispies se vean naranjas Y listo, ahora para moldearlos y darles formas de calabaza vas a tener que engrasarte las manos y el plato en donde las vas a poner Esto es súper difícil si no lo haces ya que el marshmallow se te empieza a pegar en las manos y te vuelves un 8 Así que lo mejor es engrasarte las manos y empezar a hacer las bolitas de las calabazas Como pueden ver a mí de chiquita como que no me pusieron a jugar mucho con plastilina Y esas bolas me quedaron como extrañas Pero no se preocupen que ahorita cuando utilicemos los tallitos todo va a quedar mucho más lindo En las imágenes que vi utilizaban sneakers como tallo Pero a mí me parece más lindo utilizar unos que en realidad sean verdes Así que encontré esos dulcecitos en Poverty City La verdad no sé de qué sean o qué Pero los utilicé como tallos y ahí pueden ver el resultado Y ahora para estas espeluznantes gelatinas con ojos Lo que vas a necesitar es un bowl en donde hacer la mezcla Y gelatina de tu elección Yo elegí la de fresa como para que se viera como sangre Y bueno, vas a vertir todo el polvito de la gelatina en tu envase Y luego vas a vertir una taza de agua hirviendo Y vas a comenzar a mezclar todo muy bien Ya cuando hayas terminado vas a tomar otra taza de agua Pero esta vez que esté fría y la vas a vertir en la mezcla Y de nuevo vas a mezclar todo muy bien De envases yo utilicé esos tres transparentes para que se vieran los ojitos Y los ojos los encontré en Poverty City Y vas a hacer lo que yo estoy haciendo Que es vertir la mezcla en los tres envases Y luego vas a tomar los ojitos y los vas a meter en cada uno Yo la verdad pretendía que se quedaran en el fondo Pero obviamente iban a flotar Pero me gustó mucho más el resultado con estos flotando Tú también puedes poner ojitos de dulce o lo que tú quieras Y listo, luego los vas a llevar a la nevera Y los vas a dejar ahí por ahí una hora o dos Y listo, ya cuando los saques este va a ser el resultado Y ahora les voy a enseñar a hacer el postre más fácil del universo Pero que se ve precioso Entonces les voy a mostrar cómo La verdad no tiene mucha ciencia Solamente toma un banano Pártelo en dos Y luego toma tus palitos de paleta Yo no encontré los normales Si no esos con punta Pero la verdad da igual Y vas a hacer eso mismo con todos los bananos que tú quieras Este postre es perfecto si estás en dieta O si quieres que tus hijos no coman tanto dulce Entonces les puedes dar fruta Y ya cuando los tengas listos Vas a tomar chocolate Y lo vas a derretir en el microondas Tiempo sí depende mucho de tu microondas Pero yo le puse 30 segundos Y ya me derritió Y luego ya cuando tengas tu chocolate derretido Vas a meterlo en una bolsita Y le vas a abrir como un huequito Así como yo estoy haciendo Para empezar a decorar Yo aquí sé que los míos fueran fantasmas Entonces les hice los ojitos Las boquitas Y sé que unos estuvieran tristes Otros sorprendidos Y bueno Tú también puedes, no sé Cubrirlos completamente de chocolate O lo que tú quieras Y listo Ahí los tienes Como pueden ver es súper fácil y rápido Y ya por último Vamos a hacer esta tenebrosa bebida Que en realidad es deliciosa Ya que vamos a utilizar jugo de arándanos Y lo que vas a hacer es tomar tus gomitas de gusanos Y vas a empezar a decorar el vaso Las puedes poner por dentro Puedes decorar como tú quieras Me parece que se vería súper lindo también Como en pequeños shots Y que cada uno tuviera como tres gusanitos No sé, me parecería súper lindo Para una fiesta de Halloween Y ya como pueden ver Esto es básicamente todo Es súper fácil de hacer Y se vería súper lindo en Halloween Bueno y eso fue todo por el video de hoy Espero que les haya gustado Si fue así pongan deditos arriba También suscríbanse a mi canal Para ver más videos de Halloween Y pongan en los comentarios Cuál de estas ideas les gustó más También les recuerdo que en mi anterior video Subí un sorteo que está buenísimo Así que si todavía no están participando Deberían ir a verlo Síganme en mis redes sociales Tengo Facebook, Twitter, Instagram y Snapchat Todos los links van a estar en la caja de información Y les mando muchísimos besos Chao